Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento Es una página web fiable y bastante rápida He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo Y ahora sí, vamos con el vídeo Pues chicos, ya habéis visto que me ha tocado a Dama Traore Tots Tengo aquí su carta Headliner y la vamos a cambiar Y además vamos a probarlo donde en Food Champion, ojo, cuidaos Aquí veis a Dama Traore, madre mía, 4 filigranas, 3 de pierna mala Bueno, va, pero es que 99 de ritmo O sea, no sé si voy a poder jugar con él porque, no sé Yo creo que voy a necesitar un carnet especial para jugar con este tío Porque tiene que ir, vamos, un Scalectric igual Así que nada chicos, le damos a continuar Y encima voy a jugar en Food Champion Esto es raro que lo veáis en mí Pero mira, ya que me ha tocado a Dama Cuando lo he buscado no había ninguno Ahora pues ya tiene unas 600.000 monedas de precio O así vamos a ver el equipo del rival Madre mía, qué raro yo jugando a Food Champion Pues mira, no nos ha tocado un equipo muy increíble, ¿vale? Porque yo he visto cada equipo a Food Champion Qué madre mía Y bueno chicos, tenemos aquí el partido Madre mía, yo jugando a Food Champion No sabes esto qué es O sea, encima no va a ser regateando como tal con a Dama O sea, vamos a hacer un regate evidentemente Pero lo vamos a hacer a Food Champion Muchas veces me pedís que juegue a Food Champion Pues bueno, ya sabéis pues Que estoy regular y tampoco juego mucho a FIBA Pero mira, a mí me ha apetecido muchísimo Ahora que estoy mejor también Jugar con los Tots y demás Y mira, tenemos aquí a Dama Vamos a darle el balón y a correr A correr con él que quiero probarlo Mira que el Headliner tampoco me gustó mucho Así que vamos a ver su carta a Tots Mira, mira cómo corre, tío Es que madre mía Sigue, sigue Y además Fuerza Está mamadísimo el cabrón, ¿eh? Sigue ahí, ahí está Grande Vamos, vamos, corre, corre A ver, tiene 4 de skills, ¿eh? Algo de regate se puede hacer Vamos Vamos, Adama Me he liado un poco Vamos, Adama No, se ha puesto un mape Se ha puesto un mape Pero ¿qué haces, tío? Que no se me olvide que estoy jugando Food Champion, macho No sé si llegaré a Oro 3 Yo solo quiero dejarlo en Oro 3 Por tener ahí Algún Player Pick A ver si tenemos suerte Y tenemos ahí algún Tots ahí guapo Me gustaría mucho Mareth O sea, hombre Tenemos a Virgil y demás No, pero yo de verdad con Mareth O Rathford Yo me conformo Yo quiero skillers en mi equipo Ya sabéis Míralo, míralo, tío ¡Uf, el cañito! ¡Qué suerte! Vamos en mape Ay, qué mal Intento el gol Intento el gol olímpico Con... No sé yo Lo intento, chicos Lo intento con Adama Ah, no Pero si es diestro Anda, que digo yo De intentarlo A ver si es diestro Madre mía, de verdad No sé por qué Pensaba que era zurdo, macho Qué bueno que es Diego Carlos Tío, de verdad Vamos, Kylian Vamos, vamos Eso es Sí, señor 1-0 Primer gol del partido Gol de Kylian Mbappé Ahí está Decidme en los comentarios Si os gusta también Ver este tipo de vídeos Yo jugando FUT Champion De una manera algo diferente No lleno tan full a saco A regates Jugando en amistosos O rivales y demás No, no O sea, jugando FUT Champion Probando a un jugador Como por ejemplo Sadama Traoré Pero cómo sería Porque yo siempre intento Regatear con el jugador Y ya está Pero, no sé Quizás a veces Debería jugar un partido Más competitivo Para ver cómo funciona Pues bueno En un equipo más normal Un poco más competitivo No yendo tan full a regates No sé Quizás os gustaría también ver Verme así ¿No? Ay, qué suerte Ay, metiendo cuerpo Sigue Vale, vale No, no, no A ver, me la ha quitado bien Me la ha quitado bien Debería quizás mejorar un poco La defensa Porque se viene muy arriba Tío ¡Ojo! Ay, qué... Di María, tío Mira que Di María Moments Lo tengo ahí Desde hace muchísimo Lo malo es la pierna mala Pero de verdad Que me va bastante bien, macho Y como el extremo izquierdo Tampoco es una posición Que utilice mucho Tampoco necesito un Neymar Hombre, estaría bien Pero tampoco Lo veo muy inoso Ahí la falta Un poco físico Eso está un poco raro Vamos a tirar la falda Porque no sé A dama cuánto tiene A ver Hostia, 99 Vamos a chutar Pero entero A ver A ver A ver qué tal Vamos la dama Ah, qué mal, tío No sé tirar faltas Mira que me miro Tutoriales ahí de graves Ni la hostia Y no tiro una maldita falta Bien, coño Voy a poner adelante Ahora yo creo ¿Qué dices, tío? Pero Con lasaña Mira, dama Vámonos Eso es Chuta, dama Ay, qué mal he tirado Tío Eh, tío Eso es algo, ¿no? A dama Ay, tío Qué mal ha tirado A dama ¿Qué dices? Pero cómo no ha marcado eso, tío ¿Qué me estás contando? Pero por favor A dama Tío Joder Qué bien A dama te la doy, eh Por Dios Es que corre mucho Es que corre mucho, tío Si es que Por un segundo, macho A dama No, tío No me jodas No me lo creo Por favor Bueno, chicos Pues prórroga Madre mía De verdad Mira que hemos podido ganar ya Pero nada A dama No le apetece marcar goles Madre mía Madre mía Ter Stegen El paradón que se ha hecho Y bueno Ha pasado ahí algo extraño La verdad Vamos Vamos Grande ahí está Gol de Gol de Díaz, tío Qué grande, por favor Es que me estoy centrando Otra vez En a dama Traoré De verdad Es que no puedo hacer Un vídeo exclusivo De un jugador Porque me pasa lo que pasa Quiero marcar el gol con él Y al final, pues Pasa lo que pasa Vaselina No, tío Ojo a dama No, tío Era un golazo No me jodas Tío, tira fatal Eso sí, eh Lo que no me gusta A dama Es el tiro Tío, es horrible Corre mucho De más Pero Joder, eh No te No te creo, eh No te creo, tío Pero Madre mía De verdad, eh Es que Casi me empata Por prácticamente Una jugada parecida A la de antes, tío Qué bueno que es Marcelo Díaz Acojonante Vale Ya está un poco cansado También hay que Todo hay que decirlo Se la ha comido Vale Alguien 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 Marcelo Eso es Ay Qué mierda Sigue Ojo Tragre No Madre mía Qué es esto A dama Ay, tío Es que Pensaba que El A-B Cómo he caído En eso De verdad Cómo he caído En eso Ahí debería haber metido Un poco de fuerza De físico Que vamos No le falta Ojo Ojo Esperante Esperante Eso es penalti Por favor A lo mejor no Pero yo qué sé No pasa nada Se lo pita Pues nada, chicos Acaba el partido Primer partido Ahí con Adama Traoré Espero que os haya gustado También este tipo De vídeos No tan enfocado Ahí A regatear Y demás Adama tiene Cuatro de skills No podemos hacer mucho Me he divertido Y todo Jugando un partido Así de FUT Champion Casi la liamos No sé Creo que Ha quedado un vídeo Bastante chulo Espero que Lo apoyéis Y ya sabéis Si queréis más vídeos De este tipo Dejaré un like Decidme qué opináis Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya digo Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Decidme en los comentarios Qué jugadores Tots Queréis ver En el canal Y bueno Y si alguno de vosotros Ha tenido también la suerte De que le tocara Algún Tots Y nada Yo me despido Me voy Adiós I've been missing funds I like different fun I'm the one We ain't even You can't overcome Them eyes Got them blunt Full of comatose Can't open up My eyes Y nada Y nada